Lamentablemente, la tarde del jueves 31 de octubre, falleció a sus 87 años de edad el empresario rosaritense y exalcalde municipal Hugo Torres, dejando un gran negado tras de sí. Nos comentó la presidenta del Comité Promunicipio de Playas de Rosarito cómo la hizo sentir esta sensible noticia. Yo pensé que nos iba a durar un poquito más de tiempo, que me iba a compartir aquellos principios, aquellos relatos que él vivió, que podría transmitirme para yo poder continuar con este gran legado que dejó, que es la creación del Comité Promunicipio. Ya el próximo año cumpliríamos 30 años y hubiera sido fabuloso que él estuviera con nosotros. En próximos días, el Comité Promunicipio de Playas de Rosarito estaría cumpliendo sus 30 años de fundación y estarían llevando a cabo una cena de gala, misma que ahora se viste de luto. Y también se llevará a cabo un acto en el cual estarán honrando la memoria de don Hugo Torres. La idea principal era que el próximo 15 de novembro celebraríamos una cena, baile, comúnmente llamado Pro Gala, para recaudar fondos para la celebración del 30 aniversario de la Municipalización de Playas de Rosarito. En este caso vamos a dar un giro y así como lo comentas, va a ser un homenaje póstumo para el señor Hugo Torres por todo lo que nos dejó. Nancy Hernández nos comentó que el señor Hugo Torres siempre fue un líder nato que vio por el bienestar y el desarrollo de playas de Rosarito. Él manejó el liderazgo como persona y como presidente municipal que fue y dejó marcado un par de aguas en la ciudad, pero resaltando lo que es la calidad humana ante todo. Si vamos a hablar de infraestructura o de alguna acción políticamente, él mantuvo los pies en la tierra. Compartió además que siempre estarán siguiendo los principios que dejó como legado el señor Hugo Torres Chabert. Para que lleguemos y continuemos en la lucha de un municipio modelo, por supuesto, así va a ser. Informó para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias! ¡Gracias!